Su lento caminar acompaña al labrador en las faenas del campo. Su natural fuerza y resistencia alivia en mucho al agricultor campesino. Recuas silenciosas bajan antes del alba hasta los mercados pueblerinos, cargadas con frutos de la tierra. Esta herramienta natural de trabajo, poco a poco, fue sustituida por la mecanización del proceso de producción agrícola. El ancestral motor parsimonioso, a sangre tibia y risoplo, es reemplazado por el rugido poderoso de tractores, remolques y demás maquinarias. Hoy, el sonido de los cascos, el eco de los rebusnos y su impaciente espantar de moscas, cada vez se oye menos y se extraña más. En medio de esta sustitución forzosa, una generosa y brillante idea relumbra en las mentes de dos tovariños que aman las cosas simples de la vida porque la gratitud es sinónimo de nobleza. Celebremos su presencia en nuestra tierra, cuidémoslo. El burro, proveniente de África, se encuentra en peligro de extinción. El 3 de septiembre de 1994, se realiza el primer evento, donde participan nueve burros que corren desde el Estadio Sabaneta hasta la Plaza Bolívar. La misma ruta, de un kilómetro, la realizan un año después los 17 burros que participan en la segunda edición, durante las Ferias de Tobar de 1995. El evento logra inscribir a 27 participantes en su tercera edición, la cual realizan el 2 de septiembre de 1996. En 1998, se han inscrito 58 ejemplares, con los que se realizan cuatro mangas de clasificación en un recorrido de 1500 metros, que incluyen por primera vez la Plaza Carabobo. Hace 11 años más o menos en Tobar se realizó una carrera de burros que Luis Angulo inventó. Se empezó con nueve burros, esta grandiosa partida salió desde Sabaneta hasta la Plaza Bolívar. Tienen burros de Guaraque, otros de Pinto Salina, se llama Ariño y San Pedro y las regiones andinas. Hombres, mujeres y niños, ineteando a este animal, demuestran sus alegrías por las calles de Tobar. Para 1998, el evento marca un hito en cuanto al número de participantes. Son 77 cuadrúpedos orejones los que se alistan para demostrar su velocidad sobre la carrera cuarta del pueblo. Entre la algarabía de los miles de espectadores, que colman ambas aceras aquel 6 de septiembre. La misma hazaña se repite un año después, en septiembre de 1999, teniendo como ganador nuevamente al jinete O'Neill Berarac y su burro loco. El evento que cada año saca a la calle más gente, felices 38 años que cumple Radio Occidente. Durante el siglo XXI, septiembre continúa llenando de alegría a los tobareños durante la celebración de las fiestas patronales. También es cierto que las circunstancias locales, nacionales y mundiales han variado las últimas ediciones. Sin embargo, el apoyo popular, institucional y comercial es la fuerza impulsora que permite realizar cada año nuestro tradicional evento del burro. Han corrido 28 años, desde que los burros anualmente dejan los campos y su lenta faena rutinaria para mostrar su velocidad en las calles del pueblo. Para emocionar tanto a los niños como a los adultos mayores. Para recordarnos que hay un tiempo de trabajar y otro de celebrar. Para compartir la experiencia de un encuentro con el hombre y la bestia, en la que ambos ganamos y ninguno pierde su sagrada vida. Quedará en la memoria de los tobareños y en el registro público que el día 16 de octubre de 1999, Luis Semiro Angulo y Jairo Rosales fundan la Asociación Civil Evento del Burro para que el hombre y el animal se compenetren en una extraordinaria circunstancia en la que el campesino será por un día el yoki y el burro un veloz corredor.